desde lo alto de la mina del lirio vamos a hacer la bajada del fontanero hasta el club de golf después vamos a hacer desde el club de golf, mira si es que veo la cuesta desde aquí, vamos a ir hacia la cala de H. Clariculo y vamos a subir hasta el cabeza de la fuente, bueno me quedo todavía de ruta muchísimo pero por mis narices, si me tengo que parar a desayunar me pararé a desayunar que estoy en ayunas todavía, pero vamos por mis narices que hacemos toda la ruta ¿Nos tiramos o qué? DH Fontanero se llama esto, se ve toda la manga vamos baby vamos a grabar también con esto, limpiamos el objetivo y GoPro Max y GoPro 11 con el Max Lens, que lo pongo en vertical me engancho esto que no me moleste, de mi mochila de hidratación Aswi que ya me he bebido el litro y medio que llevaba, me queda solo medio litro, así que tengo que obligatoriamente recargar, solo me queda el bidón el paisaje es verdaderamente chulísimo la verdad que hoy está el día para disfrutarlo me he puesto crema para no quemarme de sol pero verdaderamente calor, 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 no hace pero quemar, 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 sí quema es que hay algo de suple que me provoca para ir al DH Clavícula normalmente voy directa, ¿no? desde Cartagena por carretera, Rue de Golf al DH Clavícula pero como estoy disfrutando de las maravillas de tener tanta burrada de batería en la bici pues estoy haciendo un poquito de optimización de la batería y me he metido la asesina y ya está el el juntanero antes de ir al DH Clavícula y es que esto de la bici eléctrica es una auténtica maravilla lo que no sabe la gente es que además como llevas una bicicleta de este estilo vas haciendo bajadas que son complicadillas pero muchísimo más segura y luego también por donde me he subido a los molinos de viento de la Sierra Minera de la Unión ha sido un descenso es decir con la bici eléctrica escalo los descensos y bajo mucho más segura entonces es que es un es más el reto de subir por sitios imposibles que lo de que lo de bajar con la bici eléctrica y encima bajas mucho más seguro y luego puedes subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar y al final lo que yo busco es estar mil horas en la montaña aunque sea pleno agosto no me canso no sufro pero nadie me quita mis mis cuatro horas de mountain bike de hoy nadie y vamos a quien le digas eso que he salido a las 10 de la mañana de mi casa y estoy que siento que acabo de de salir vete y vuela muy alto no he puesto modo eco cuando me refiero a que optimizo la batería quiero decir que que se ha puesto el modo turbo para escalar el descenso y también es difícil escalar un descenso en modo turbo porque la bicicleta se te dispara recuerda que la potencia sin control no sirve de nada y y entonces es aprender a cogerle el puntito al motor pero sin morirse de fatiga y todo el día en la montaña y al final todas estas horas de mountain bike tienen transferencia luego coges la bici normal y y y eres un máquina en las reacciones de la bicicleta sobre el terreno estás acostumbrado a las piedras y al sabes que es un es un avance es un complemento perfecto a ver que a la vista está que yo entrené nada más que con bici eléctrica y un poquito de carretera y cogí y me fui a la tienda de ser la carrera de ciclismo más dura después de la Cape Peak ¿no? pues la aguanté pero perfectamente si de lo que se trata es de aguantar sobre la bici y yo con esta bici al final lo que estoy es 4 o 5 horas al día sobre la bici y gracias al gimnasio aguanto lo que son los brazos la espalda el cuello sobre todo para controlar el pizarraco este de 20 kilos en las en las bajadas todavía no la he pesado mi bebé estamos a 17 de agosto lo que se va se fue ¿os te ha gustado el descenso del fontanero? que llega aquí al club de golf de la manga en medio del parque natural con dinero todo se puede